Los invito a hacer es que a pesar de que somos muchas personas, si hay alguna pregunta pueden alcen la mano o pongan la pregunta en el chat. Yo voy a tratar de cuidarlo, de estarlo mirando, pero la idea es generar un poco de discusión sobre cómo hacer esto y al final yo tengo una idea de por qué implementar proyectos con código abierto, pero también me encantaría presentarlo a modo de discusión para que miremos cuáles otras ideas hay. Primero que todo, en la agenda quisiera hablar de qué es esto de implementar machine learning o lo que cada vez más escucho mencionar como adoptar inteligencia artificial. ¿Qué es un modelo? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo lo llevamos a usuarios? Y una discusión un poco sobre optimización y cómo podemos monitorear el desempeño de un modelo después de que lo hayamos hecho. Voy a mostrar código también. Entonces, si esto parece demasiado básico, no te preocupes. Espero que haya algo de información para todos. Primero que todo, algo de términos. Entonces, yo vengo haciendo, trabajando en esto desde hace bastantes años y una de las cosas interesantes es cómo cambia el lenguaje. Entonces, donde mi equipo a veces se burla un poco de mí porque yo insisto en decir aprendizaje máquina y no machine learning cuando hablo en español. Lo que cada vez más escucho es que lo que estamos haciendo es inteligencia artificial. Al fin de cuentas, creo que es más que todo semántica y que lo importante a realizar es que la inteligencia artificial quizás ni es tan inteligente ni es tan artificial. Lo que tratamos de hacer es crear, quizás un término que a mí me parece más apto, es crear inteligencia aumentada. Cómo podemos ayudar a la gente que está en procesos a ser más eficaces en ejecutar lo que están haciendo. Y todo este concepto de inteligencia aumentada a mí me gusta mucho y creo que cubre la carga en muchos casos mejor. Pero miremoslo un poco más en detalle. Si hablamos de implementar un modelo de machine learning o si hablamos de adoptar inteligencia artificial en la organización, a menos que compres algo que ya está hecho, vas a necesitar entrenar ese modelo, crear esa inteligencia, como lo quieras llamar. Este gráfico está basado en uno que está en el libro de Kuhn y Johnson, del Fitch Engineering. Y le añadí dos partes. Uno es definir la pregunta y definir los criterios de éxito al inicio y a la mitad evaluar el impacto. Porque ¿qué es lo que comúnmente hacemos? Necesitamos definir una pregunta que queramos responder. Por ejemplo, si podemos tener éxito en venta con un cierto perfil de personas que estamos atendiendo a través del teléfono en el CRM. Una vez que tenemos la pregunta y decidimos invertir el tiempo para hacer o mandar a hacer el modelo de machine learning, necesitamos tener criterios de éxito para después poder evaluar, bueno, este modelo nos ayudó en la operación o no. Genial es si es posible traducirlo en términos de la inversión que se ha hecho y la inversión que se espera como retorno. O que se pueda definir en términos de una línea base, un baseline de algún indicador de desempeño y que queremos un X porcentaje de mejora, definirlo es importante y muchas veces se olvida. Si empezamos a analizar, a modelar, a hacer muchas cosas, pero esas dos, es mejor hacerlo al principio. Se puede hacer en cualquier momento, pero es mejor hacerlo al principio. Teniendo eso, pasamos por los pasos de hacer un análisis exploratorio y entendiendo los datos en esta exploración, hacerlo cuantitativo. ¿A qué me refiero? Es, por ejemplo, empezar a entender no solamente de qué se trata si tengo NAs, etcétera, pero quizás en lo cuantitativo empezar a buscar cuál es la mejor forma de sacar una señal o incrementar la señal. Por ejemplo, tengo valores, tengo variables que son colineares, entonces que están relacionadas entre sí y quizás dan la misma señal. Si dan la misma señal, muchas veces es mejor escoger uno de los dos. Una vez pasado eso, empezamos en lo que es la ingeniería de variables. Empezamos a preparar el dataducto, todo el set de datos, cómo los vamos a meter al modelo. Y ese modelo, cuando para correrlo, necesitamos entrenar. Ahorita voy a dar un poco más detalle de a qué me refiero con modelar y a qué me refiero con modelo, pero primero quiero resaltar lo que es el proceso. Modelamos, optimizamos, modelamos, optimizamos, modelamos, optimizamos, y aquí a veces se da a las 3 de la mañana, porque siempre hay un poquito más que tunear. Por dicha, tenemos cada vez mejores herramientas para hacer eso en parte automático, pero aquí se puede ir un montón de tiempo de detallitos. Una vez que eso está, hacemos una optimización final y hacemos un análisis cuantitativo para evaluar el impacto. ¿Cuál es el impacto que tuvo? Y una vez sabiendo eso, volvemos a repetir el ciclo muchas veces. El tiempo entre la llevada a producción y cuándo volvemos a iniciar depende un poco de las circunstancias. Lo importante es que necesitamos tomar esas métricas, esos criterios de éxito para hacer esa evaluación, porque así también ante la organización podemos decir, bueno, valió la pena, literalmente valió la plata, el tiempo o no. Y lo que recomendamos es que después haya alguna forma de monitorear el desempeño de ese modelo en la práctica. Ante nuevos datos, ¿cómo se está comportando? Para poder ver, literalmente, el momento en que hay un desajuste que ya no entra entre los criterios establecidos. Y quizás tenemos que entrar en todo este proceso de reentrenamiento, reevaluación. Ven que ya toda la parte que es análisis exploratorio y cuantitativo se hace mucho más breve, porque ya los datos, el dataset, es uno conocido y es una parte que ya podemos, por lo general, hacer mucho más rápido de lo que hacíamos antes. Pero he hablado de entrenar y que es un modelo. Lo que he notado es que el proceso como tal de cómo llegar desde una idea, bueno, voy a implementar reconocimiento facial en mi tienda, a lo que realmente es ese modelo y que es la parte de predecir, no siempre es tan intuitivo. La forma en que a mí me gusta verlo es esta. Tenemos por un lado, necesitamos datos históricos. ¿Por qué? Porque como es el entrenamiento de un modelo, necesitamos poder alimentarlo con datos que tienen una respuesta ya conocida. Porque con esa respuesta ya conocida, vamos a, literalmente, entrenar el computador para reconocer ese patrón. Éxito, no éxito. Riesgo, no riesgo. Ese entrenamiento lo hacemos con un método. Y hay una multitud de métodos de aprendizaje en máquina, métodos de machine learning que podemos usar. Algunos que se escuchan mucho quizás son bosques aleatorios, random forest, son máquinas de soporte vectorial, support vector machines, son redes neurorales. Hay un montón de métodos diferentes. Cada uno que tiene su propia maquinaria, su forma de calcularlo. En esencia, es un paso de computación. Y aquí está el costo, no solamente el costo humano de las horas para pasar por ese rojo-gris, rojo-gris, para que el modelo quede a lo mejor posible, pero también, literalmente, un costo de computación, porque dependiendo de la cantidad de datos, eso puede ser un proceso bastante demorado. Lo que resulta es el modelo. Y en esto quería hilar un poco más fino. Ahora lo vamos a ver en la práctica. Porque el modelo es un objeto en memoria, es algo. Se puede guardar como si fuera un documento de Word, un punto docx. Se puede guardar el modelo como un punto hard data, un punto algo. Y lo puedes llevar, literalmente, a producción. Lo puedes llevar desde el entorno donde estás entrenando y creando a algún lugar en tu infraestructura, donde el modelo, ya sin toda la maquinaria que está detrás, puede recibir datos nuevos y hacer una predicción. Este proceso de enviar datos nuevos y tener una precisión, una predicción, lo haces desde algún proceso de negocio. Por ejemplo, es alguien con un banco que está en plataforma. Yo voy y voy a pedir una nueva, un nuevo, un préstamo. Lo que hacen desde ese proceso de negocio en la plataforma es mandar los datos de un posible nuevo cliente contra el modelo de riesgo. Y ahí sale la predicción en la pantalla. Bueno, con este señor voy a seguir hablando o este señor quizás le voy a recomendar organizar su gestión de dinero. Teniendo esto, lo que, lo que, perdón, la forma, estoy muy acostumbrado a pedir si hay preguntas, si quizás hay alguna pregunta de alguien, podría ser tiempo para uno o dos. Bien. Esto en la práctica, cuando lo hacemos con código, no importa ni tanto si es R o Python o cualquier otro, pero los ejemplos que voy a dar son de R, en general tiene la siguiente forma. Ese modelo, crear ese modelo, lo usamos con un método y a ese método entran datos y entran parámetros. ¿Sí? Es lo que vimos aquí. El modelo lo vamos a crear, necesitamos un método y al método tenemos que meterle datos. Teniendo esto, vamos a tener un modelo y ese modelo es el que podemos usar para hacer una predicción. Por lo general, se llama el predecir con esos datos, se llama la función, se llama predict. Ese es bastante uniforme. Entonces, con esa predicción podemos, perdón, con el método de predicción, podemos usar el modelo, meterle datos nuevos y vamos a obtener una predicción. Hasta hace un par de años, había una multitud de paquetes R con lo cual podíamos hacerlo. Uno de los desarrollos recientes que a nosotros nos tiene muy contentos porque nos da mucho más flexibilidad, es el trabajo de Max Kuhn, donde introdujo algo que es Tidy Models. Max trabajó antes en Carey. Carey fue otro intento de hacer más uniforme lo que es esa interfaz para modelar. Y de Tidy Models dice, bueno, esta es la tercera vez que lo hago. Yo desconozco la primera, pero conozco bien la segunda de Carey. La tercera vez que lo hago. Y lo que es bien especial es que llamas el método, pero el backend con que calculas el método es completamente secundario. Predict, además, tiene la misma sintaxis en todas partes, no importa el modelo que estás usando. incorpora algunas novedades como Tune, Varying y Pipelines, que son de bastante utilidad en el momento que quieres crear un modelo óptimo, con un buen fit, de una forma más eficiente. ¿Cómo se ve esto en la... Dame. Hay una pregunta en el chat, no sé si la podemos responder ahorita, la dejamos para el final. Sí, pero no la veo. ¿Ves qué pasa si los datos nuevos no están dentro del patrón de datos históricos? De Edmund, Neil. Perfecto. Aquí tengo everyone. Por eso no vi la pregunta. Edmund es una excelente pregunta. Entonces, los datos que no están dentro de los datos de entrenamiento son estos datos nuevos. Un modelo solamente tiene uso cuando le puedo presentar nuevos datos que no ha visto antes. Porque si no, no necesito hacer una predicción. Si ya los he visto antes, entonces, sí, no importa. Lo que vamos a ver en los siguientes 20 minutos es que cómo responde el modelo ante esos nuevos datos es algo que se puede monitorear para, por ejemplo, tomar la decisión. Uy, tengo que reentrenar el modelo. O quizás la situación, el fenómeno que estoy tratando de predecir, cambió de tal forma que tengo que adaptar el modelo un poco a las nuevas circunstancias. ¿Te responde la pregunta? Perfecto. Entonces, vamos a ir a un poco de código porque es más divertido. Entonces, lo primero es la parte de crear el modelo. Aquí lo que les quiero mostrar es que hay un montón de archivos. Lo que no hay es un archivo que se llame modelo porque al final vamos a guardar el modelo que vamos a crear. Ese es parte del objetivo. Para crear el modelo, como en todo trabajo que hacemos con R, lo primero es que necesitamos cargar los paquetes. Si cargamos una biblioteca como Tidy Models, lo que cargamos es un conjunto de diferentes paquetes que nos ayudan a ejecutar todo ese proceso de entrenamiento, pero también el proceso de predicción. Necesitamos algo como el Tidyverse, que otra vez es un conjunto de paquetes para ayudarnos a escribir los dataductos, para ayudarnos a manipular datos. Y este es un favorito interno, Janitor, que nos permite limpiar datos de una forma muy rápida. Ya les muestro cómo lo hacemos. En estos datos, usé unos datos que están disponibles en línea. Entonces, voy a leer los datos desde lo que está en línea, diciendo, mira, esta es la URL a la que me quiero conectar. Y los datos que quiero conectar son, los voy a llamar Credit Full Data. Este Clean Names viene de Janitor y nos trae la gran ventaja de que ahora todos los encabezados van a estar con, sí, libre de espacios, todo uniformemente con lowercase y lo podemos después trabajar más fácil. Lo que vamos a hacer aquí es un pequeño truco. ¿Cuál es el truco? Este data set tiene mil registros, pero yo quiero mostrarles que tiene sentido monitorear los datos en nuevos pasos durante el tiempo. Entonces, vamos a sacar 250 observaciones para entrenar el modelo y después vamos a dividir lo que queda, los 750 que queda, los vamos a dividir en cinco pedazos que van a representar un momento nuevo, que van a representar un corte nuevo, lo que llamarían en un banco. Entonces, lo que añadimos es que vamos a decir, mira, quiero una nueva columna que es el row number, pero crucial para nosotros es que el creditability aquí entra como double, pero queremos que sea un factor. ¿Por qué? Porque después en el modelo creo que queremos que lo considere no como un número, pero como un sí y un no al desarrollar las probabilidades. Entonces, si lo corremos los dos, tenemos aquí a la par, mira, aquí creditability como factor, como factor, y aquí abajo el ID que lo incluyó que es simplemente el número de la fila. ¿Por qué? Para entrenar con credit data, aquí vamos a sacar una muestra de 250 registros. El seed, por si nunca lo han visto, es para que si Patrick corre esto, de hecho, Patrick escribió este código, entonces antes de pasármelo a mí, nos salgan exactamente los mismos resultados. Es random, pero es un random que se fija en el tiempo. Aquí estamos. Entonces, tenemos datos con que correr, tenemos un factor que va a ser la variable a predecir, la creditabilidad, y ahora estamos listos para entrenar. En la parte de entrenar el modelo, el primer paso siempre, bueno, siempre, el primer paso, si tenemos suficientes datos, si los datos lo permiten, que por lo general es sí, los otros son circunstancias muy especiales, es que vamos a hacer una división entre lo que son nuestros datos de entrenamiento y lo que son nuestros datos de testeo, para poder ver la calidad del modelo al final. Ese initial split es una de las funciones del Tidy Modeling. Y mira que el objeto es un extraño, a pesar de que le paso datos, porque credit data, para validar, mira, son datos, pero el resultado de credit split es una instrucción. Dice, voy a dividirlo entre análisis, assessment, evaluación y un total 175, 75 y el total son los 250 con los que arrancamos. Bien. Nosotros usamos ese split para entonces definir cuáles son los datos de training. Los datos de training son 175. Entonces, usó este training, este credit split para sacar el training otra vez, este método, esta función viene de Tidy Models. Pero ahora, recuerden que en los pasos que habíamos hablado anteriormente, aquí al inicio, había una parte, análisis exploratorio y cuantitativo. No voy a dar el ejemplo de un análisis exploratorio completo, pero por ejemplo, lo que podemos hacer aquí es decidir, uy, tenemos mucha colinearidad. Sí, hay varias variables que son colineares, las queremos sacar. Lo bonito de Tidy Models es que podemos definir ese deseo, esa decisión que hemos tomado como expertos analistas en pasos. entonces, vamos a crear una receta para estos datos de crédito. El primer paso en la receta es que vamos a sacar todas las variables colineares, vamos a dejar uno y lo hace de forma automática. Podemos normalizar todos los datos que queremos como segundo paso y lo va a hacer de forma automática. pero miren que es una receta. Damos las instrucciones más todavía no los está ejecutando. Esa ejecución viene más adelante cuando vamos a hacer el fit del modelo. Ahora entramos en la zona roja. Ahora vamos a hacer, ya tenemos la ingeniería de variables, la tenemos ahora fija en una receta. Vamos ahora al entrenamiento para hacer el fit del modelo. Primero tenemos que definir ese modelo. Y mira que vamos a hacer un random forest y la función es random forest. Lo crucial aquí es que el engine, lo que usamos para crear ese random forest, vamos a usar ranger. Ranger es un paquete en R. Hubiéramos podido decir library ranger y usar los métodos de ranger directamente, pero al hacerlo aquí podemos cambiar ese engine al paquete random forest. O podemos cambiar ese engine a TensorFlow o podemos cambiar ese engine a cualquier backend que tengamos disponible y que nos parezca mejor para utilizar. Curiosamente, cuál backend usas a veces tiene un impacto más grande en los resultados de tu modelo de lo que quizás esperas intuitivamente. Podemos también poner argumentos que son implícitos al método random forest, tidy models, pero algunos argumentos son parte del engine. Entonces, por ejemplo, Importance is Purity en este caso es parte del engine ranger, entonces lo seteamos en el engine mismo, y al final decimos, mira, va a ser un modelo no de regresión, pero de clasificación. Al correr, al definir, perdón, no lo estamos corriendo, al definir el modelo, otra vez, lo que obtenemos es una especificación. Tenemos una especificación de la receta, una especificación del modelo, y ahora vamos a decir, crear el contexto para ejecutarlo, y eso es el workflow. En el workflow vamos a añadir la receta, vamos a añadir el modelo, y teniendo esos dos, estamos listos con los pasos completos para ejecutar, y tenemos aquí el resumen. Ok, vas a preprocesar usando recipe, vas a usar un modelo de random forest, el preprocesamiento son dos pasos, el modelo es el siguiente con estos argumentos, y el engine, la máquina para generarlo es ranger. La parte que entra ahora es que vamos a entrar en el, sí, en entrenar, optimizar, entrenar, optimizar. Tidy Models trae varias, varias formas para hacer eso en parte automática. El secreto de Tune es eso, podemos hacer un grid, podemos hacer un raster, un esquema de variables a utilizar dentro del modelo para ver cuál es el óptimo y ejecutarlo de forma automática para que cuando se dé las 3 de la mañana sea para el computador, pero uno pueda estar durmiendo. Eso es en la práctica para nosotros lo que significa. Y lo que hacemos ahí es hacer el workflow, ejecutarlo, y eso es lo que vemos aquí, tenemos el modelo ajustado, y ahora sí, tenemos un modelo. En este caso tenemos un resultado con un resample, podría ser más si hacemos validación cruzada, pero lo que tenemos aquí es la posibilidad de ejecutar ese modelo bajo modo de optimización, de prueba, con parámetros que podemos ajustar. lo importante es que este fit es el que es el que es el que vimos aquí. El modelo con método, este método aquí se llama fit, pero este es el método que estamos aplicando a los datos con todos los parámetros que tenemos disponibles. La validación en este caso es una es una es una relativamente simple. El modelo ajustado podemos hacer un collect de las predicciones y si hacemos eso tenemos una predicción con el ID, cuál es la predicción, la la clase de la predecida y lo que es el valor real. Prediction class creditability. Entonces, en este caso predice un 1 y en realidad era un 1. Aquí predice un 1 pero en realidad era un 0. Esas diferencias las podemos ver en las métricas de desempeño de un modelo. Esas métricas de desempeño las una muy muy común es la curva ROC, el receiving operating curve y la podemos generar con este método que es autoplot y aquí bien. No es muy bonito porque cortamos mucho de los datos para el siguiente paso pero ahí está. Ahora lo que lo que quiero mostrarles y voy a regresar aquí a file es que ese modelo este modo si lo entrenamos ahora con los datos finales porque el fit es cuando estás listo es el modelo final. Este modelo mira que es el el workflow steps number of trees ahora nos está dando los resultados sí típico ranger nuestro out of back prediction la cantidad de árboles todo lo demás y lo podemos hacer para usar un fit pero este objeto lo podemos guardar y voy a hacerlo save model ahora tenemos aquí modelo rdata por qué porque lo que hemos visto es que parte una vez que estamos aquí lo que necesitamos hacer es monitorear el desempeño a través del tiempo en mi equipo yo soy el único a quien le parece chistoso este chiste pero me sigue fascinando a pesar de que nadie me da pelota quizás entre ustedes hay alguien pero es alguien que va a predecir con base en lo que ve en el primer futuro si ayer y hoy ayer habían cero maridos hoy hay uno si extrapolamos pues en seis días va a tener seis maridos en dos meses va a tener 60 maridos obviamente esa extrapolación no tiene sentido pero muchas veces nos fijamos en la hasta aquí y no nos damos cuenta de que seguimos de esa forma o si algo cambia dentro de lo que estamos monitoreando que tenemos que cambiar el modelo para eso lo que funciona muy bien es hacer un dashboard y hacer un dashboard en este entorno donde estamos no no si si ya ya pudiste si puedes hacer las líneas de código para crear ese modelo entonces hacer un app es esto es definir el encabezado definir la barra de un lado y definir el cuerpo para que se vea de la siguiente forma aquí lo que tenemos es la barra el cuerpo que contiene dos 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 gráficos y tenemos un color amarillo arriba ese fue el skin que vieron ahorita lo que vemos es esa curva ROC pero a través del tiempo ese es el primer corte perdón el primer corte si los apago un momento entonces en la práctica el primero mira la curva ROC es muy similar a la que vimos cuando primero diseñamos creamos el modelo perdón no diseñamos pero cuando lo creamos el segundo corte sigue muy parecido el tercero el cuarto el cuarto quizás ya da lugar para pensar que la calidad del modelo es menos de lo que era antes quizás porque pasa el tiempo vamos al quinto y está bueno está todavía ahí pero más bajo de los primeros así mismo podríamos verlo en métricas como precisión accuracy es se me fue y el recall donde exactitud muchas gracias exactitud sí donde dependiendo de la pregunta de negocio que está detrás una de estas podría ser más importante que otras quizás exactitud para nuestro fin es más importante que la precisión entonces aquí tenemos una forma de monitorearlo si empieza a salir de lo que establecimos en nuestros criterios de éxito recuerdan como algo que es aceptable tenemos que volver a trabajar para ajustar el modelo de lo que queríamos este tipo de dashboard es relativamente quizás no simple pero es muy alcanzable hacerlo con otra vez poco código y poder hacerlo a mano significa que aquí abajo quizás quieres poner métricas que son netamente del proceso de negocio para ilustrar lo que está pasando arriba o para entender mejor qué es lo que puede estar pasando aquí quizás la cantidad de personas otros factores de venta si es invierno algo de contexto que es muy propio a lo que estamos haciendo en el negocio para ilustrar cómo llegamos a un dashboard de este tipo tenemos primero la interfaz esto lo hacemos con un paquete en R que se llama shiny y esa barra encabezado cuerpo es algo que viene de un paquete que se llama shiny dashboard entonces el encabezado es simple ML credit score ahí está el título que acabamos de ver la barra de opciones en este caso tampoco tiene mucho porque solamente hay una opción de menú es la del modelo ML y lo podemos conectar con uno de los tabs que queremos mostrar así podemos de una forma organizada incluir mucho más material de presentación dentro de un solo dashboard como el nombre casi indica el cuerpo es lo que más va a contener el cuerpo va a contener las cajitas donde vamos a presentar las gráficas y en este caso los ponemos en un box en una cajita y esa cajita puede tener un color entonces ese color arriba es de warning y es de width eso es por no poder no no hacerlo un poco bonito pero son los colores que tienes bajo tu control este tab name modelo ml es este tab name que está aquí para que la barra de selección escuche lo que estás mirando obviamente esto no es lo más interesante lo más interesante es cómo hacemos que un modelo que creamos aquí dentro de un proceso que tenemos definido en un R markdown aquí está cómo hacemos para que ese modelo aparezca en ese dashboard y la respuesta es que eso es la belleza de poder guardarlo como un objeto este dashboard lee literalmente este modelo como fue creado aquí como un archivo y ese archivo si voy a reentrenar el modelo es la acción de pasarlo del proceso de reentrenamiento pasarlo a la infraestructura donde tenemos el dashboard donde el dashboard está corriendo y no tengo que cambiar nada más porque ya el get load implica que lo voy a cargar lo corro y aquí está ahora la clave está en que yo tengo que poder hacer predicciones si entran datos pero necesito poder predecir entonces lo que aquí lo que aquí patrick hizo es decir mira el predict entre el modelo entre new data es sample es exactamente lo que lo que vimos aquí el predict predicción es el modelo y nuevos datos y lo que queremos ejecutar es este proceso datos nuevos lo metemos en el modelo y predicción todo esto anterior ya no está ya no lo necesitamos ni tenerlo cerca porque el modelo era un objeto en disco ahora es un objeto en memoria es todo lo que necesitamos para esta segunda parte de la pantalla y mira si yo ejecuto predict voy a sacar un pedacito aquí ya tengo el sample tengo una predicción donde sobre los datos este sample sobre estos datos me va a predecir para cada uno si va a ser si la creditability va a ser uno a cero pero pero para presentar esa curva ROC necesito más que solamente la clase predicha necesito también la probabilidad entonces lo que Patrick hizo así es decir lo que Patrick hizo así es hacer código muy eficiente es decir mira necesito varias cosas necesito la predicción aquí la voy a volver a correr necesito lo que es el valor real porque cuando pasa el tiempo yo puedo ver si lo que predije hizo un match con la realidad porque a un corte del siguiente mes por ejemplo si estoy en un banco yo puedo ver todos los que realmente entraron en mora y los que iba prediciendo que iban a entrar en mora si hacen ventas puedo ver cuáles predije que iba a vender y cuáles realmente vendí entonces esos valores reales de creatividad de creditabilidad son los que saco en la siguiente columna y como último para poder crear ese ROC hago otro predict pero ahora incluyo otro argumento y digo mira el tipo de predicción que quiero aquí es de probabilidades y lo saco como una lista de probabilidades todo esto con el mismo modelo y todo esto con los mismos datos la muestra de datos que tengo que tenía disponible ahora el pequeño truco que Patrick hizo aquí es que lo une de una vez las columnas para sacar un objeto que tiene la predicción el valor real la probabilidad de que sea cero y la probabilidad que sea uno y con eso construye el ROC como un gráfico en plotly aquí está el gráfico aquí voy a sacar el gráfico y lo presenta como plotly por la simple razón ya estaba como ggplot para poder escoger cuál la línea lo que hicimos ahorita porque como hay un solape de líneas el tener esa interactividad en este tipo de gráficos poder hacer esto muchas veces nos ayuda un montón veo una pregunta ¿qué vienen a ser estos cortes? estos cortes en este caso son completamente ficticios cogimos un set de mil datos y lo cortamos en seis pero muchas veces pueden ser meses en una situación de banca por lo general es un corte al mes en una situación de ventas depende de la agilidad del proceso de ventas si es un corte de un mes un día una hora eso depende completamente del proceso de negocio que estamos tratando de ayudar ok entonces voy a la presentación y quiero abrir el foro para preguntas y para la discusión tal vez si abrir el espacio hay dos preguntas que estaban desde hace rato en el chat una de Eugenio Grant que dice que en Python casi por defecto se usa scikit-learn existe una librería igual de dominante en R y la otra de Álvaro Pavón dice en tu opinión consideras que los paquetes de matching learning en R incluyendo tidy models son mejores que los de scikit-learn de python a ver en scikit-learn hay un montón de modelos en R lo que tenemos son una una colección de paquetes muy conocidos y reconocidos que usamos para diferentes para diferentes métodos entonces para llevarlo a este contexto otra vez este método por ejemplo si hablamos de random forest al inicio era un paquete que se llamaba random forest hoy en día usamos ranger porque usa memoria mejor para SVM SSE 1071 si lo digo bien si hay una colección de paquetes que son de usual para usarlo un entorno un framework donde hay más de uno presente es algo como TensorFlow donde tienes muchas formas de diferentes métodos disponibles en MLlib sobre sobre Spark hay muchos métodos disponibles entonces no es igual pero si depende un poco donde estás si uno es mejor que el otro depende de lo que estás haciendo son diferentes y hay un hay un artículo súper interesante que se me fue de memoria hay alguien que compara los diferentes métodos los outcomes los resultados de los diferentes engines de Machine Learning y hay a veces resultados sorprendentes del desempeño de uno o de otro porque hay ligeras diferencias en cómo fue programado contesto con eso a los dos y veo que John gracias John mira John dice la librería Cared es muy parecido a Cycle Learning John tienes toda la razón si fuera a ver algo similar anteriormente era Cared porque lo que hace Cared es una interfaz uniforme sobre una multitud de paquetes detrás y así el usuario no ve los paquetes detrás solamente ve Cared y los diferentes métodos que está usando una forma más mejor si un poco más elegante de eso más uniforme aún es Tidy Models entonces quizás más en esta en esta presentación lo que debería decir es que mira el equivalente el análogo para Cycle Learning es Tidy Models en él yo tengo aquí el repositorio donde está la comparación los benchmarkings de modelos voy a ponerlo en el chat perfecto validación cruzada es una de las múltiples formas de ejecutar modelo dentro de usando Tidy Models entonces en tu modo FIT puedes incluir validación cruzada es uno de los parámetros para incluir lo que quiero para llevar la discusión quizás un poco más allá a los detalles es lo que yo veo como ventajas de usar código abierto y por favor díganme si lo ven diferente esta es mi opinión lo primero es que Machine Learning inteligencia artificial es un campo que está bajo cambio constante y las nuevas metodologías están disponibles primero en código abierto están publicados también como publicaciones abiertos es un mundo de mucho compartir porque requiere de muchas mentes simultáneas para lograr avanzar y con código abierto puedes estar adelante de lo demás si así deseas en este caso tenemos la completa libertad con Tidy Models de escoger el backend puedes escoger un backend comercial como H2O si tienen una versión gratis tienen una versión pagada pero si H2O si se te vence la licencia puedes devolverte y usar algo como TensorFlow o Evalip o lo que sea y lo que va a venir porque trabajando de esta forma el Random Forest que acabamos de hacer si sale un paquete mejor o un backend mejor para hacer Random Forest solamente necesitamos cambiar el engine todo el resto del código que podemos dejar igual entonces en vez de lo que es el famoso technical debt esa deuda técnica casi tienes lo opuesto te estás preparando para el futuro asumiendo este tipo de programación lo que en muchos entornos que son completamente automáticos o cajas negras no vas a tener te dejan la libertad para escoger la infraestructura óptima para entrenar algunos modelos se dejan entrenar perfectamente en el computador local otros vas a necesitar quizás computación distribuida sobre varios CPU otros quizás vas a necesitar GPU si vas a trabajar con redes neurales casi por defecto vas a necesitar trabajar en GPU el poder escoger esa infraestructura a medida que cambia la cantidad de tus datos cambia tu presupuesto cambia tu necesidad ayuda un montón puedes lograr un ajuste exacto con tu organización y datos y como hay tanto que es que es iterativo en este proceso el tener control sobre esas iteraciones te permite hacer un ajuste mayor y lo que yo siento otra vez mi opinión es que la ventaja competitiva va a estar cada vez menos en modelos coajoneros y cada vez más en cómo te logras ajustar un poquito más que los demás a cierta circunstancia de negocio cierta circunstancia de proceso o de mercado al que te ves enfrentado monitoreo el último ejemplo va más allá de solamente desempeño si ahorita estamos de desempeño pero monitoreo puede tener impactos varios que quizás si la cantidad yo que sé la cantidad de personas que llegan a trabajar si lo fácil lo agradable que es trabajar o no trabajar con los modelos que estás presentando quizás entran métricas como lo satisfecho que están los clientes que quizás no es algo de creditabilidad que estábamos midiendo pero que podría tener un impacto más sí más más abajo en la cadena de valor que estamos dando soporte poder monitorearlo incluirlo cerca de lo que es tu 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 dashboard puede ayudar un montón y tener ese control entonces también ayuda y como último y este es un poco mi 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 hobby horse eso existe en español es muy fácil crear un API entonces el tener ese modelo como una algo dentro de la organización que después va a alimentar quizás un dashboard en Power BI o en Tableau quizás va a alimentar nosotros lo hemos hecho quizás va a alimentar una un sistema de de IBR de gestión de llamadas o yo no sé el poder crear un API significa que no importa que haya en qué está hecho el modelo cualquier otro usuario de sistema que está en la organización puede hacer uso enviando datos en formato JSON o XML y recibiendo esa predicción y el equipo que está haciendo el análisis de datos que está creando y manteniendo este modelo puede tiene control completo de 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 cómo está de cómo está funcionando muy bien preguntas discusión hay una en el chat perfecto veo aquí una de Sergio Fernández XGBoost Tiny Models estandarizado para si hay un paquete que hace XGBoost puedes hacer XGBoost sobre una variedad de backends entonces en Tiny Models es solamente escoger cuál de los de las máquinas para correr XGBoost quieres utilizar y ahí ahí lo puedes tener la cantidad de transformaciones mira no si depende un poco pero 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 sí es es uno de los de los favoritos en cómo se llama en Cago voy para arriba Alex cómo validar costos de un proyecto y cuánto podría costar depende de la cantidad de data no necesariamente por lo general depende de qué tan bien si regreso aquí entre entre mejor aquí entre mejor está definida la pregunta entre mejor están definidos los criterios de éxito más fácil es validar con análisis exploratorio y cuantitativo si un modelo podría darte respuesta y llegar a la meta final sí pero pero depende ronnie si me pierdo más que están arriba me ayudas veo aquí no más arriba no hay creo José Romero guía de qué modelo utilizar dependiendo del tipo de pregunta que se haga hacia el inicio sí y no sí sería otra charla hay un montón de hay un montón de modelos disponibles pero pero creo que va un poco más allá de 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 una pregunta breve porque el tipo de preguntas es demasiado genérico para categorización sí depende a mí me gusta muchísimo usar Random Forest porque lo conozco bien hay otra gente que usa muchísimo SVM porque lo conocen bien es bueno hacerte familiar con un método que lo conozcas a detalle que sepas cuando pasa cosas raras y de ahí ya usando métricas ver bueno estos datos si le aplico otra cosa cómo va a funcionar en producción lo que se ve mucho es que hay ensemble models sí modelos ensamblados que es la predicción de un Random Forest la predicción de un Support Vector Machine la predicción de esto y lo otro y sacamos un promedio un máximo sacamos una la respuesta de una combinación de la predicción de varios métodos de modelado Álvaro mi opinión frente a paquetes Auto Machine Learning versus Workflow en Tidy Models ok es mi opinión lo lo yo creo que dejar de un lado completamente el control sí de lo que de lo que estás haciendo y entrenando no da a un buen modelo porque al hacerse muy fácil muchas veces la 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 oportunidad que tienes para tunear entendiendo tanto el método como la como los los datos se pierde pero obviamente voy a decir eso porque es mi día a día sí entonces esto es completamente sesgado en algunos casos como por ejemplo con imágenes yo no sé si has jugado Álvaro con con los los Vision el Vision API de Google donde tienes una interfaz puedes cargar las fotos y entonces puedes con la mano puedes seleccionar mira todo muy bonito pero uno me parece costoso y dos hacer eso a mano es un montón de trabajo entonces sí hay hay otros cosas que vienen de otro lado yo creo en mi opinión Tidy Models es como el el medio perfecto entre lo que puedo optimizar de forma automática pero teniendo todo el control y entender qué es lo que está pasando para llegar a un modelo que da la mejor respuesta posible a la pregunta que estamos haciendo Erika el modelo se el modelo se descalibró debido a que el comportamiento del cliente cambió por lo que estamos viviendo actualmente ¿es recomendable calibrar el modelo o existe un método para adaptar el modelo en cuando ocurra situaciones poco comunes? No a ver no sé si ese método existe pero por lo general lo que haces es decidir si es por ejemplo ahora con el COVID lo que hemos visto nos han llegado clientes que dicen uy pero tuvimos este modelo de predicción de ventas que nos ha funcionado muy bien los últimos 10 años pero ya el modelo no funciona porque llegaron unos picos unas excepciones totales para el cual el modelo no estaba entrenado recuerden aquí entran datos históricos perdón aquí está datos históricos si vas a poner datos nuevos de una situación que nunca ha entrado el modelo el modelo por definición no lo va a poder predecir si es cuestión de reentrenar el modelo o dejar el modelo por aparte unos dos meses entrar en otra forma de predicción depende completamente de las circunstancias siempre requiere pensarlo bien porque algo estándar no hay porque la situación no es estándar es algo diferente creo que tenemos tiempo para algo más Jorge un ejemplo rápido para uso de plumber para API rápido sí pero un minuto no y hay una presentación en el canal de YouTube donde hablamos sobre APIs con plumber eso te podría servir Juan David para la lectura de datos que vienen de sensores de campo cuál es la mejor forma el paquete de realizar un análisis desde R y volverlo a una API para presentarlo al usuario bueno es el tipo de pregunta donde donde preguntas mucho a la vez para leer datos si no me equivoco Ronnie Patrick es Jason Light el favorito es de Jeroon Oms perdón Jeroon es excelente programador entiende entiende esto entiende APIs muy muy bien entonces y puedes hacer streaming entonces puedes leer datos desde archivos grandes trabajarlos y después llevarlos con plumber a entregarlo a otro a otro sistema a ver Sergio Franz cuál recomendación das para manejar la expectativa del cliente el entrenamiento de los datos y proyectos machine learning requieren tiempo pero actualmente se busca una salida rápida cómo manejar esas expectativas de otras personas no relacionadas al proceso de machine learning bueno la forma en que en que nosotros lo hacemos dentro de Expantia es que nos aseguramos de que hay una buena gestión de proyecto alrededor entonces manejar las expectativas de un cliente si expectation management es un arte en sí y se hace más fácil si tienes experiencia nosotros por ejemplo somos muy firmes en incluir un momento go no go dentro de un proyecto de modelado porque más de una vez nos ha llegado un cliente con una pregunta muy buena con datos que a primera vista parecen sí o son muchos pero que nos damos cuenta en el análisis exploratorio y cuantitativo que no se puede que el modelo que busca no se puede hacer cuando no se puede hacer es importante decir estimadísimo cliente lo que ustedes quieren no se puede hacer por esta y esta razón quizás podemos hacer otra cosa pero lo que pidieron no se puede hacer y mantenerse fijo entonces porque lo que no se puede no se puede no es fácil eso es eso es seguro Germán quiere quiere todavía decir algo tenemos tres minutos Germán por favor toma la pantalla muchísimas gracias a todos por su atención y espero poder otra charla dar otra charla aquí algún momento pronto muchísimas gracias a todos nada más quería hablarles como representante de la comunidad por eso dijeron varias preguntas sobre grabaciones de los webinars y dónde estaban les quería invitar a visitar nuestro canal de YouTube donde hemos tratado de ser más disciplinados y realmente subir las grabaciones de todos los webinars pero ahora por ejemplo me acabo de dar cuenta que no encuentro el webinar donde alguna vez explicamos cómo crear APIs con Plumber lo cual da para que ese sea un tema que repetimos aquí dentro de la comunidad por más que invitados a visitar el canal de YouTube también hicieron preguntas sobre el código el código de esta sesión y de la de algunos de los webinars anteriores lo hemos venido publicando en nuestro en nuestro página de GitHub de Atalatam que pueden visitar y ojalá hasta contribuir también también les quería comentar que acabamos de publicar una encuesta en la cual nos encantaría que participen para que nos ayuden a determinar qué temas podemos abordar en los futuros webinars entonces ya en la página de Facebook publicamos el link al Google Form y el Google Form es muy sencillo tiene un checkbox para que por favor nos indiquen qué temas de estos les podrían interesar a ustedes a la vez hay un campo de otros y en la medida en que veamos que algún otro tema se vuelve popular lo vamos a ir agregando como opción y muy importante es que Atalatam es una comunidad hoy quienes presentaron fueron de Expantia pero muchas de las presentaciones que hemos tenido aquí son de miembros de la comunidad como ustedes que nos escuchan y ven hoy así que por favor si ustedes no solo quieren proponer el tema pero no más quieren presentarlo nos encantaría escuchar su propuesta para tenerlos aquí con nosotros muchísimas gracias y una vez más Franz por la presentación Patrick por el super apoyo preparándolo ha sido un gran gusto tenerle con ustedes esta noche que nos escuchan que nos escuchan que nos escuchan que nos escuchan